Y ahora que te he concedido tu deseo, creo que voy a coger mi alma. Corpus, venimos. ¿Y qué haces? Derrocó gobiernos, realizó asesinatos importantes, esa clase de cosas. Soy el diablo, y estoy aquí para hacer las obras del diablo. No, 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 no. Soy baby-oopsie-daisy. Tú lardas. ¿Te serán mi compañero especial? ¿Qué diablos? Por favor, ya basta Ese pequeño diablo me murió Oye, ¿sí? ¿Escuchaste el chiste de los tres niños que trataron de burlarse del muñeco? No es, Lapi 3 ¡Suscríbete al canal! 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 No me extrañas, te has conseguido un trozo, me extrañas muy bien, es que estoy aquí. Ven acá, maldito cara me hacha. Amigui-me. No! No! No. No! No! No!